¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Que no nos hizo este sol? Vamos, ni de broma. Estuvo lloviendo toda una semana entera. Una semana entera. Imaginaos, ¿qué haces en Tulum lloviendo toda una semana entera? Bueno, hubo un punto de inflexión aquí. Y es que alguien nos recomendó este lugar. Fuimos y empezó a salir el sol un poquito. Llegamos al atardecer. Nos pusimos mirando el mar. Y de repente nos dieron una comida exquisita con un vinazo increíble. Y ahí empezó a cambiar todo. Empezaron a salirnos historias de amor, de buen pescadito. Y hace unos días, hablando con un amigo, comentábamos que el lugar nos había dado mucho. Se creó una sinergia increíble entre nosotros y el lugar. Íbamos de buen rollo y el lugar nos lo devolvió. Había habido una relación de generosidad. Y le dije a Alberto, tenemos que hablar algún día de la generosidad en público. Os quiero hablar de eso. Hay discurso evolutivo sobre esto. Darwin no decía en la teoría de selección natural, sobrevivirá el más fuerte. Sino que decía, sobrevivirá el ser viviente que mejor se adapte al medio. El triunfo del Homo Sapiens ha sido por cuatro factores. ¿Alguien se atreve? Bueno. Primero, lenguaje. El desarrollo del lenguaje. Segundo, la inteligencia. Tercero, el pulgar prensil, que nos permite manipular objetos y generar herramientas. Y el cuarto, la colaboración. Desde la prehistoria, todos los problemas los hemos conseguido aliándonos entre nosotros, aun con extraños, relaciones con extraños, pero superamos todos los problemas. Señores, llevamos siete años hablando de la jorobada crisis. Siete años. ¡Crisis, crisis, crisis! Tengo una buena noticia. La crisis se ha acabado. Ahora estamos en otro estado. En el estado de la incertidumbre. Que yo creo que es un poquito mejor. El otro era histérico. Este es de, bueno, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Y es verdad. Y el que os diga que lo sabe, miente. Ese proceso de incertidumbre nos abre muchos caminos. Yo creo que todos los temas que nos van a influir, dentro de poquito, se pueden resumir en tres grandes conceptos. Responsabilidad, sustentabilidad y generosidad. Con responsabilidad me refiero a que tenemos que ser responsables de nuestros actos y aprender de nuestros errores. Sustentabilidad en el sentido de equilibrio. Hay pocos recursos, ya lo sabemos. Intentemos no malgastarlos. Y la generosidad. Dar a la gente cosas y a la sociedad. Me encanta ese término. ¿Os gusta la frase? ¡Guau! La economía sumergida de la generosidad. Supongo que hay unos cuantos economistas en la sala que me perdonen. Pero bueno, la economía es la ciencia que estudia las transacciones. Entre gente. Si vemos este esquemita, hay una persona que le da más a otra. Sabe que la transacción no es equilibrada. Pero aún así se lo da. ¿Por qué? Pues por pasión, por amor. Porque sí. Porque le da la gana. Ejemplo práctico. Estamos en el trabajo y en nuestro contrato nadie nos dice que tenemos que venir y sonreír a todo el mundo. ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No, no ponen el contrato, pero lo hacemos porque en un entorno de alegría estás mucho mejor, ¿no? Trabajando. O si eres jefe, ¿no? Han trabajado para ti, se han esforzado. Nadie te dice que les tienes que dar las gracias siendo un jefe. Pero se las das porque sabes que se van a esforzar más en el próximo proyecto. O trabajar un fin de semana. ¿Cuántos habremos trabajado horas un fin de semana con clientes que no nos las van a pagar esas horas? ¿Por qué? Porque nos cae bien el cliente o porque nos gusta su marca. De hecho, ahora podríamos estar todos tomando chelas, ¿no? Y estamos todos aquí metidos, ¿no? Quiero hacer un experimento con vosotros. Tranquilos, no vamos a volar esto por los aires. Es un pequeño experimento. Si yo les dijera que tengo mil pesos y se los doy a cualquiera de ustedes, diciendo, sabiendo, que se lo pueden gastar, pero por otro lado, lo pueden donar, ¿quién de todos ustedes lo donaría? Habéis tardado, pero ¿cuántas manos hay arriba? ¡Vamos, vamos! ¿Seguro? ¿Daríais todo? Es un pequeño experimento de generosidad. Funciona. Por instinto hemos levantado la mano. Bueno, con el desarrollo de la tecnología, todos podemos generar información. Generar información que esté en la red, repartirla, y el que quiera que la agarre y la utilice como conocimiento. No es solo repartir dinero, la cuestión es repartir ideas. La plataforma TED, por ejemplo. Hoy es más fácil que nunca dar. Dar y compartir ideas. Señores, siendo egoístas es imposible innovar, hacer negocios hoy en día. Necesitamos colaborar, compartir. Compartir conocimiento, ideas. Este es un proyecto que está en la colonia, ¿alguien lo conoce? Está en la colonia Roma. Es el último espacio de coworking que han inaugurado. Es el hub. Es un espacio colaborativo de trabajo que une lo mejor de trabajar en casa con lo mejor de tener una oficina. Compartes gastos y te nutres de todas las empresas que están alrededor tuyo. Puedes generar clientes. Tomas un conocimiento de aquí, lo aprovechas, lo cuentas al de la oficina de al lado. Puedes alquilar salas de reuniones. Creo que deberíamos impulsar mucho este tipo de proyectos. Advertencia, gente. La generosidad no os la va a pagar ni Dios, nadie. No os la va a pagar, pero eso no quiere decir que no tengamos que ser generosos. No la paga nadie o sí que la pagan. Hace unos años, me llama una amiga. Yo estaba en el paro en Barcelona, para variar. Y me llama una amiga, me dice, Antonio, ¿me puedes venir a ayudar a montar unas cajas el sábado? Y yo, ¿unas cajas? ¿A montar unas cajas? Y dice, sí. Y encima te voy a dar 100 euros. Y yo, perfecto, porque no llega fin de mes. Entonces me fui a verla. Ella trabaja en una agencia de publicidad de Barcelona, llamada Seis Grados. Y empezamos a montar esas cajas. Yo dije, Vanessa, ¿de qué va todo esto? Estamos muchas personas ahí montando cajas sin incendio. Y decía, ¿esto qué coño es? Y decía, pues son cajas, el concepto es que son para regalar. Y yo, muy bonito. Y yo, ¿y qué llevan dentro? Y dice, nada. Y yo, ¿cómo? ¿Queréis vender cajas que no hay nada dentro? Y yo, sí. Y yo, muy bien. Entonces llevan todos esos mensajes de 365 abrazos súper fuertes, un montón de buena suerte, te quiero mucho, tal. Y yo decía, bueno. Y dice, sí, las vamos a vender. Y dice, ¿sabes por qué, Antonio? Y dice, porque el concepto es que cuando tú haces un regalo a alguien, no regalas, da igual regalar unos zapatos que regalar una caja vacía de cartón. El concepto de un regalo es dar. Es compartir. Es dar amor. Es un acto de amor. Y yo, bueno. Diseñaron una tienda en una calle comercial de Barcelona. Tipo un almacén con básculas y todo, unos anaqueles de metal, en las que las vendían. Había de varios tamaños y valían diferentes precios. Bueno. Vendieron un montón de cajas. Todo el mundo las compraba. Era en diciembre. Todo el mundo, oh, es mi regalo de Navidad, la caja vacía de cartón. Entonces, bueno. Te quiero. Pero, ¿qué hay dentro? Nada. Vale. Bueno. Este proyecto se llama Todo lo demás es prestado. Me parece muy bonito. Vendieron 30... Empezaron a abrir más tiendas en España. Vendieron 30.000 cajas. Y generaron 185.000 euros. Creo que en menos de un mes. Es una barbaridad por cajas vacías. Todo eso iba destinado al Hospital San Juan de Dios, que es un hospital en Barcelona que cuida niños. Eso en pesos, 185.000, creo que son como más de 3 millones de pesos, ¿no? Una cosa así. El concepto de esto, o sea, lo que os quiero decir con esto es que si todos los... Cada día aplicáramos unas gotitas más de generosidad en nuestra vida, pues el mundo sería, no sé, algo mejor, la verdad. Construiríamos un futuro un poco más decente para nuestros hijos. Y para nosotros mismos. En vez de basarse en el bien individual, se basaría un poco en mejorar la sociedad. Muchas gracias. Gracias.